Ahorita en la noticia de radio, diciendo que viene escoltada de la AFI, porque ella se recibió amenazas de muerte. Aparte, dice el locutor que no debe de ser, porque ella nunca fue notificada de la demanda, porque este asunto se puede pagar fianza y no venir hasta, no molestar hasta que vayan por ahí hasta Cancún y no vayan para acá. Pero ya, vaya todo, vaya. A ver qué, mañana va a haber más noticias. ¿Que no se le notificó de qué? Porque, ¿no viste qué te acuerdas cuando estábamos haciendo la demanda? Dijo que necesita notificarla y le dijo al Ministerio Público, no, si no notificamos, nunca van a parar y nunca van a caer a la cárcel. ¿Te acuerdas o no? Claro. Cuando te dijo, cuando te dijo, ahí se dijo, sí, Juan, sí sabe. Cuando tu abogado quería que lo notificamos, yo le dije que no, es de darle el madrazo. Si uno notifica, si lo van a decir, se va a meter a la cárcel. Se le notificó varias veces, chinguesa su madre. ¿Eh? No, no se notificó ni una vez. Por eso dijimos que se le notificó. Ya viene. O no sé yo. No, 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 ahí está claro. Ahí ella no se enteró, ella nunca se enteró que hay una demanda contra ella, ni hay un orden de aprehensión. Si uno se ampara y nunca llega acá. Ajá. Era, era, es el éxito. Así se hacen las cosas. Sí, chingar a su madre. ¿Eh? ¿Y qué dijo el locutor? No, dice que él viene, viene escultada por el AFI porque ella, ella ha recibido amenaza de muerte. Ajá. Que se le están cuidando. Si viene, yo creo que viene con AFI, todo el camino va a venir, viene escultada como artista. Viene con tu gente y aparte viene otra gente con ella para que no le hacen nada en el camino las... Ajá. Tu gente. Está bien. Que no lo vayan a descontar en el camino. Pero está bien, es normal, esa noticia es normal así. Vamos a ver, si estás despierto, ves a las diez y media, tu amigo López Dóriga, seguramente lo va a sacar. No, no creo. Vas a salir a la televisión, pues lo que quieras sale a la televisión. Más de todo, me lo estaban diciendo, que hablaran varios periodistas de todo México para el gobernador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Ya fuiste? Ya. ¿Sí? ¿Salió desde el directo o va a salir hasta la noche? Sepa la chingada a qué hora sale. No, ese sale, yo lo voy a ver, sale como once y media. En Hechos de Puebla. ¿En la noche? Sí, yo creo, te grabaron, no estaba en directo. Ah. Sí, ese sale en Hechos de Puebla. ¿Qué pasó? Nada, mi rey. Ah. Mañana, mañana voy contigo temprano a la casa, para platicar un ratito. Caigo como a las diez, nueve y media. ¿Qué, la juez se va a culear en darle para atrás? No, 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 mira, mira, yo estuve con la juez hoy. ¿Sabes por qué no se puede retractar? Sí, me dijo, me dijo, me dijo Adolfo Menezes, tenga cuidado, no cree que se raja la juez, porque es contra su decisión. Yo la única, le dije a Valentín, que no se metan en la vida de la juez, la juez le vale madre. La juez va a ser sobre derecho, pero si le ordenan del tribunal, si le culean ellos, entonces no puede decir no, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Sabes tú por qué no pueden rajarse? Ajá. ¿Eh? Porque quedan como pendejos. Así es. Otra cosa, otra cosa, ella, ella me dijo que el día que es el sábado, estuvo, le estuvieron hablando, le hablaran 30 veces, le dije, échale para afuera como sea. Ella le puso 104 mil pesos. No, ¿qué 104 mil? Lo que juntan, 5, 10, 20, 15, no se puede menos. La única cosa, que lo bajó 30, y lo bajó 30 y pagó en 70 en efectivo. Me dijo, cuando lo fui a ver el lunes, me dijo, Juan, tengo aquí el dinero, le sacaron toda la bola de pendejos que estaban ahí y lo fueron a vender, uno, tres mil, uno, dos mil, fueron a vaciar, vaciaron las cajas de, las cajas de, sacaron todo y pusieron 70 mil pesos en efectivo. Ajá. Entonces, ella, a mí me dijo, me dijo, Juan, yo, es autoformar la prisión. ¿Ah? Me dijo, para mí es autoformar la prisión. Claro. Pero, pero, yo, 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 yo sé cómo es su vida, se meten mucho con ellos. Le obligaron a que no vaya, la pobre mujer tenía que estar de vacaciones. Puta, dile que yo le mando, yo la voy a mandar de vacaciones, dile. No, no, pero eso te digo, dijo, se queda, se queda trabajando toda la semana porque el sábado también va a trabajar. Yo, lo más probable, le va, le va a chingar mañana, el viernes. No lo va a hacer, tú lo tienes de término, va a ser hasta el sábado. Por eso. Porque el sábado ya va a estar en turno. Por eso, ¿a dónde va a ir? La semana de nosotros mil veces. ¿A dónde va a ir de vacaciones? No, ella es de Michoacán, a lo mejor no va, porque ella dice, ella no tiene más que una semana. Dile que yo la mando. Está bien, yo lo dije, lo dije, me dijo. Y de ninguna manera, yo hago mi trabajo. Vaya, ya sabes. Por eso, en la, en la, en la, en la tila. Ya, está bien. Yo vamos a mandar a Las Vegas. Dile que a donde quiera. Está bien. Está bien, está bien, yo lo dije. Yo mañana, a ver, me dijo, ya no quiero verte. Porque mañana van a estar aquí hasta la madre y van a, van a saber que, ellos saben que eres amigo de todos nosotras. Y van a, van a decir algo. Y dije, yo no, mañana no me presento. Pero no lo va a ver a la pendeja. ¿Mañana qué? Mañana va a hacer su declaración. Mañana van a hacer su declaración. Y el viernes se la va, se la va a detectar, autoformar presión o libertad. Va a hacer autoformar presión seguro. Claro. Yo estoy seguro. Si no, lo meten en su vida de ahí. Ahorita, ahorita yo he hablado con varios periódicos. Ajá. Con la jornada, con el milenio, con todos. Va a saber mañana qué pasa. Sí, pero, yo creo, si no sé cómo declaraste. Es lo mejor. Me dijo, no tenemos nada. No ganamos nada. ¿Qué ganamos? La señora, sí, ya dije en la televisión. Si se retracta y pide una disculpa pública, se acaba el asunto. Es una telenovela barata. Asquerosa, barata. Bueno, está buena, buena decisión. O si no, tú no dices, yo, a mí me... No, pero yo se lo dije a los viernes. Y si no, ahí le va una demanda civil y por daños y perjuicios, por difamación. Sí, porque ella dijo que, ella dijo, habló por teléfono antier. Y dijo que si el señor me comprueba, comprueba que perdió a un negocio con esta curia, entonces sí voy a la cárcel. Ella sí lo dijo, ella sabe. Ella sabe que si hubo daño, si vas adentro a huevo. Claro que hubo daño. Pero eso digo, pues bueno, hay que esperar el tiempo, a ver qué pasa. Por eso, pero, pero, pinche telenovela barata. Ahorita ahí vienen los putas. Oye, qué feo me veo en la televisión, ¿eh? ¿Qué? Qué feo me veo. ¿Por qué? ¿Ya te viste? Puta viejo, fepelón, hijo de puta. Pero, está bien, aquí se ve que se ve una cosa, estás en el jugador porque la pinche vieja te hizo daño, hija de puta. Ajá. Ok. Pero imagínate, yo lo voy a ver ahorita en la tarde, en la noche, el de la televisión. Ok. Ahora le encanta. Te va a ir.